Si postergas todo hasta estar seguro, nunca conseguirás nada. Si sueñas con la idea de ese cargo, de lograr esa meta y futuro para los tuyos, no existe sin las noches largas y el cansancio. Tus metas te exigen la decisión de prepararte aún más. Cuando decidas ser un líder y no un seguidor, estarás listo para vivir una experiencia de estudios internacional, con coaching de alto rendimiento y compañeros que se convertirán en una red de contactos. Ecotec Postgrado. Una experiencia de estudios a otro nivel.